Vladimir, te veía comentando ahí cuando estábamos haciendo una entrevista con esta chica que valientemente da la cara para decir, para alzar la voz acerca de lo que puede o no ocurrirle a su tío. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Se puede ver todo esto que está ocurriendo en Venezuela como una arremetida por parte del régimen y con qué objetivo? Bueno, arremetida no ha parado nunca. Lo que ha hecho es que ha subido o ha bajado en intensidad. Fíjate que cuando tú te metes a revisar las cifras de Amnistía Internacional, que es una organización no gubernamental que prácticamente cubre todo el mundo, ellos dicen que en 10 años el régimen venezolano ha detenido ilegalmente a más de 15.000 personas y que actualmente se pueden encontrar hasta 319 personas pagando cárcel sin ningún tipo de juicio justo y sin ningún tipo de procedimiento legal como debería ser. Nosotros hemos hablado del defecto de la puerta giratoria en el caso de Rocío San Miguel, pero el caso de este señor Carlos Salazar, si mi memoria no me falla y es su nombre correcto, estamos viendo que tiene que ver con una especie de ejecución legal extrajudicial en el cual pues sencillamente todo aquel que se atreva a atentar contra el régimen va a tener una medida ejemplarizante. Recordemos, el objetivo único del régimen es acallar a la opinión pública y la mejor manera de hacerlo es que, es con este ejemplo, una persona que no tiene beligerancia política, que no tiene una plataforma como la que tienes tú, por ejemplo, y sencillamente se atreve a publicar un video perfectamente válido porque no está revelando ningún secreto de Estado, porque está mostrando a un individuo que hace apenas unos meses estaba detenido en Estados Unidos y que pues sencillamente estaba criticándolo como en cualquier país del mundo, con cualquier libertad se podría hacer sin ninguna consecuencia, incluyendo aquí en Estados Unidos y pues por supuesto termina como termina. Entonces, ¿qué está haciendo el régimen? Sí, es una nueva arremetida, no es que habían detenido y volvieron, no, es que ellos van fluctuando y dentro del juego de la puerta giratoria y de estas ejecuciones, estas judiciales, pues terminan acallando a la gente, terminan arrodillando a la gente y terminan aterrorizando a la gente. Por eso es que uno dice, pero es que en Venezuela no está pasando nada ahorita. Bueno, pero ¿por qué no está pasando nada ahorita? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, porque la gente tiene miedo, porque la gente está cansada en no creer en la política y porque saben que cualquier cosa que ocurra no va a haber absolutamente nadie que salga a defendernos. Y Vladimir, claro, hacen esto para, como bien dices, no tanto, bueno, por supuesto directamente contra esta persona, pero sí como ejemplarizante, ejemplarizante para otros, para que otros no lo hagan y generar algún tipo de miedo y angustia en la población, ¿no? Fíjate que la excusa de ellos es que supuestamente el señor Salazar estaba incitando al odio a la área, al criticar. Bueno, es lo que suponemos, porque no hay información. Es lo que suponemos, correcto. Bueno, pero es lo que ocurre con San Miguel, lo que ha ocurrido con tanta gente, ¿no? Esta gente dispara o detiene primero y después medio pregunta para tratar y tapar. Ningún tipo es que ni siquiera tienes que estudiar derecho en Venezuela para conocer la ley y entender que todo lo que vienen haciendo, la inmensa mayoría de las detenciones que comete el régimen venezolano son detenciones arbitrarias e ilegales. Y no porque se justifique o no detener un individuo. Porque vamos a asumir que en algunos de estos casos hay justificación. Bueno, pero si hay justificación, hay un procedimiento de rutina que se quiere, que se tiene que, que tiene que aparecer. El primer punto que critica Amnistía Internacional es que hay una desaparición forzosa de la persona que ha sido detenida. De esa persona no se sabe por vías dónde está. No se sabe si es que la secuestró un grupo criminal. No se sabe si asesinaron a la persona. No se sabe nada. Preguntan a las autoridades como lo hicieron los familiares de Salazar, como lo hicieron los abogados de San Miguel. No aparece, no se sabe nada. Y por obra y arte de magia, a los días, aparece el bufón mayor del brazo de la fiscalía, que es por supuesto Tarek William Saab, aparece diciendo una que otra cosa o una que otra barbaridad, omitiendo todo lo que indica la ley. En un país donde el Estado de Derecho se cumple, se cae por completo el proceso judicial en contra de estas personas y tienen que ser liberadas porque sencillamente no se cumplió el procedimiento de rutina y el procedimiento de ley dentro de la cadena de entrega. Se supone que tiene que haber una custodia y unos plazos en cuestión de horas que deben cumplirse desde el principio cuando se detiene hasta cuando se es presentado en un tribunal. Nada de esto ocurre. No se les permite defensa privada, no se les permite que sus abogados tengan acceso al expediente, no se les permite contacto con los familiares y además las detenciones, como lo hemos visto, no van en contra de quien supuestamente cometió el delito, sino que se llevan al que cometió el delito, al perro, al gato, al vecino, aquel que se asomó en la ventana, se llevan a quien les da la gana. Entonces, y perdónenme que sea tan efusivo en esto, entonces otra vez en un nuevo capítulo de esta trágica novela de la que hablamos todos los miércoles, ya cambiamos. Hace una semana estábamos hablando de Marcaorina Machado, hace una semana estábamos hablando de Sebastián Navarraez, de Tamara Sujú, de Carratú, y ahora ya tenemos un nuevo capítulo otra vez con dos opciones. Una, mantenernos distraídos en esta esterilidad de discurso del lado de la oposición, y por otro lado, pues generar el miedo suficiente como para que el tema electoral ni siquiera remotamente pueda ser una opción que podamos tomar en consideración. Así que aquel que piensa que estas acciones del régimen son acciones porque están aterrorizados y porque tienen miedo y porque se sienten perdidos, señores, perdónenme que se los diga, en lo absoluto, se sienten tan fuertes, tan, tan fuertes, que ahí están tranquilos, incluso deteniendo a sus círculos más cercanos de Marcaorina Machado, si como lo hicieron, incluso con familiares de Guaidó, y puedo aguas abajo, abajo incluso con Requesens, con la hermana, con Baduel, con los dos hijos, es decir, ustedes se dan cuenta de las implicaciones de la injusticia que se aplica en Venezuela. Es algo que no tiene nombre y la única respuesta a esta injusticia es que el régimen se siente fuerte, se siente invencible, porque absolutamente nadie va a hacer nada puertas afuera. El problema está adentro y no hay manera de solucionarlo hasta el momento. Sí, de hecho, bueno, vimos aquí, por ejemplo, en el caso de Rocío Sanmiguel, los señalamientos o las críticas por parte de casi todo el mundo, quiero decir, organismos internacionales, porque muy pocos países se han pronunciado al respecto. Pero, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional, Vladimir? ¿Presión? No, bueno, ya hemos visto que el que puede presionar es Estados Unidos y lo que hemos visto es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Críticas hay sobre la guerra entre Ucrania y Rusia de lado y lado, críticas hay sobre la participación de Estados Unidos en operaciones militares internacionales, críticas hay sobre la dictadura china y lo que ocurre de cara a la esclavitud moderna de sus ciudadanos, que ocurre absolutamente nada, lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces. No hay manera, por más violación a derechos humanos que tú cometas, no hay manera de que absolutamente nadie se meta en tu problema. Lo hemos hablado incluso tú y yo sobre el tema de Nicaragua, sobre el tema de Cuba, no hay manera. Sergio, son 15 mil personas que han sido detenidas en 10 años y de esas personas aún se mantienen 300 y dirán, bueno, es que liberaron a las otras 15 mil. No, es que el efecto de las puertas giratorias es que te los van sacando, van entrando, van sacando, van saliendo, van entrando. No es que las 15 mil estaban presas a la misma vez, han entrado y salido, tal cual. Y por supuesto el régimen fue muy astuto al principio, por eso que yo siempre insisto, nos han querido vender la idea de que son unos ignorantes, de que no saben dónde están parados, de que son unos tipos neófitos, de que son unos rojos comunistas y que no tienen ni idea. No, esta gente sabe lo que hace, tanto así que ellos se crearon una ley contra el odio, una ley contra el terrorismo, y con esa ley ellos son los que deciden a discreción qué mensaje de odio y qué no. Y por eso es que este señor humilde, trabajador, jubilado de PDVSA, 60 años, comentabas tú, que simplemente agarró su teléfono... La presión aquí en Estados Unidos fue liberado por un intercambio político. El indignado como ciudadano tiene todo el derecho a decir cómo este tipo, y no lo comentó en el video, nos representa a nosotros diplomáticamente, no es venezolano, está metido con los iraníes, ¿qué hace este tipo? En chancletas. No, nada de eso dijo, nada de eso dijo. No, 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 yo sé que no lo dijo, por eso es que comento, que ni siquiera lo dijo. Claro. Pero lo que diría yo, cómo este tipo anda muy tranquilo y campante comprando en un mall en Margarita, después de haber vivido lo que vivió un hombre que debería estar en Estados Unidos y no haber sido intercambiado. Ahora, aún y si él hubiese dicho eso, e insisto, como tú lo comentas, él no dijo absolutamente nada de eso. Aún diciendo eso, en Estados Unidos, la libertad de expresión se respeta, y él hubiese tenido el derecho a decirlo absolutamente todo. Ahora, el régimen venezolano sale a criticar, a decir que Estados Unidos es el que menos respeta los derechos humanos. Pero eso no pasa aquí, porque si no, yo, por ejemplo, como periodista, no tuviera la oportunidad de decir lo que digo cuando me toca criticar al gobierno de Estados Unidos y a las cosas que se están haciendo mal. Entonces, ¿por qué aquí sí se cumple cuando dicen que no y allá no? La razón es sencilla. Control total del poder, todas las salas de la administración pública en Venezuela y no hay miedo ni consecuencia. Por eso es que no me vengan con que es que va a haber una mesa de diálogo y porque hay un nuevo intento y porque es que Mara Corina y que se los dije la semana pasada, Mara Corina tiene que cuidar la semana pasada. los fascistas, por un lado, pero por otro lado, los las dictaduras comunistas. El fin justifica los medios. Y en Venezuela hemos visto como incluso figuras del propio chavismo han perdido la vida en extrañas circunstancias. Y muchos analistas dicen, hey, cuidado, porque esto tiene que ser también obra del Estado criminal venezolano. Si no a estas alturas, ya supiéramos quién, por ejemplo, mató a Danilo Anderson. Danilo Anderson fue una piedra en el zapato para el régimen, aún perteneciendo al régimen. Y nadie sabe qué pasó con él. Fueron mucho más agresivos. Fueron mucho más violentos. Pero es, no. Eso, bueno, ustedes los venezolanos se refieren, ¿no? El régimen venezolano fue mejoró una versión 2.0 de lo que ha significado eso. Y me decía él, con mucho dolor me decía, siento comentártelo, pero así como los cubanos tenemos 65 años, yo veo 40, 50, 60, 100 años más de dictadura en Venezuela, me lo decía esta persona. Y sé que esto es una cachetada para nosotros que queremos la libertad, tenemos nuestros seres queridos en el país. Tenemos que hacer trampa en una urna electoral, porque recuerden algo. Una trampa electoral no se hace solamente el día de la votación. Y resulta que aquí nadie va a hacer nada, porque sencillamente el régimen ni le importa, ni le interesa, porque el régimen se la va a jugar todo por el todo para mantenerse en el poder. Poder. Continúas allí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Vamos aquí. No, disculpa. Es que me entró una llamada, entonces me entra por todos los aparatos a la vez. Ese puede ser Sevinga. No va. Yo me guardo, yo no guardo. No, no, no. Bueno, tú has sido víctima también del Sevinga. Se pudo haber equivocado el régimen ante la detención de Rocío San Miguel. Lo digo porque he visto un pronunciamiento, aunque tú dices que al final no hacen nada, porque al final son los venezolanos mismos los que toman las decisiones internas, o los que deben hacer, actuar. Pero esta detención de Rocío San Miguel, yo creo que me parece, el régimen no esperaba esta reacción a nivel internacional. No se equivocó. No se equivocó. No se equivocó. No hay manera de equivocarse. El régimen no le importa la opinión del mundo, ¿no? Cada vez a los presidentes del mundo les tiene sin cuidado lo que las organizaciones internacionales comenten u opinen. Y hay una razón fundamental para eso. Es que más allá de lo que sale de sus bocas o sus declaraciones en un par de cuartillas, de páginas, no hay consecuencia real. No hay aplicación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. No hay aplicación del TIAR a través de la OEA. No hay aplicación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para intervenir en ninguna nación. No hay aplicación unilateral o bilateral o multilateral de países que quieran luchar por la libertad de un tercer país. No hay aplicación. Absolutamente todos estamos viviendo en este momento como una isla. Es la nueva realidad de la geopolítica internacional. Los tiempos en los que los países intervenían unos con otros se acabó. El mejor ejemplo es lo que está pasando en Gaza, en Israel, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Es el mejor ejemplo. O sea, yo creo que por más grave que sea, es un problema de ellos. Fíjense que, insisto, en el caso de Ucrania y de Rusia, ¿qué hizo la OTAN? ¿Qué hizo la Unión Europea? Pero en el caso de la OTAN lo que hizo fue blindar a sus países aliados, los metió como para decir, hey, no te metas con ellos, con Finlandia, etcétera, para que no haya problema. Pero ustedes mates entre ustedes si les da la regalada gana, ¿no? Y nosotros lo que podemos hacer es mandar dinero, pero hasta ahí nosotros no vamos a estar entrando de primera mano. Si eso está pasando en estos países, sin ponernos de un lado o del otro, ¿por qué había de pasar algo distinto en Venezuela? Así que, ¿qué es un grave error? Por supuesto que es un error a futuro, porque es que resulta que los derechos humanos no prescriben. Pero el asunto está en qué pasa cuando tú, como el caso de Fidel Castro, Fidel Castro asesinó a decenas de miles de personas, según la propia historia, en Cuba. Lo hizo. Fidel Castro murió en paz en una cama y no pagó ni un solo muerto, ni una sola bala. Y va detrás de él Raúl Castro. Y detrás de Raúl Castro van los altos mandos y viejos mandos militares del Partido Comunista Cubano. Todos, uno tras otro, han muerto en paz con el control total de su país. Y no nos hemos dado cuenta que estos regímenes no han dependido de sus líderes. Lo pensamos. Muerto el perro, se acaba la rabia. Lo pensamos con Castro, lo pensamos con Wu, con Chávez. Lo hemos pensado con tanta gente. Y la realidad es otra. La realidad es que nos hemos dado cuenta que es una estructura muy bien establecida, con objetivos claros, y por eso es que se mantienen. Maduro es otro bufón de una estructura que es muy poderosa. Hablamos de Estados Unidos como un país poderoso, pero aunque estos países no sean poderosos internacionalmente, internamente tienen el poder suficiente para ser controlados. No importa si hoy es Chávez, mañana es Maduro, pasado mañana es Cabello, y bueno, quién sabe qué día será cualquier otro individuo del régimen venezolano. Así que otra vez sigue estando el problema, pero lo más grave es que mientras eso ocurre, la vida de nuestros venezolanos está en peligro, no solamente en las calles, sino también en las mazmorras del Sevin, del Helicoide, del Digecim, como en el caso de Rocío San Miguel, como en el caso de su pareja o expareja, en el caso de familiares, incluso que los llevaron detenidos y ahora le dieron medida cautelar, en el caso de gente del grupo cercano de Marecorina Machado, y pare usted de contar lo que pasó con Roland Carreño, ahí no había explicación alguna. Este hombre fue detenido por una causa que supuestamente era la CIA, por una causa que no tenía nada que ver con ningún tipo de terrorismo, ni ataque contra el régimen, y terminaron cochinándole. El hombre estuvo ¿cuántos años, Sergio? Cuatro años preso. Sí, más o menos. Un poco más. Metido ilegalmente. ¿Cuántas personas no tienen boletas de escarcelación y están allí pudriéndose también? Miren las condiciones en las que salió Juan Requesen a través de este intercambio con Estados Unidos, cómo salió destruido, consumido. Entonces, y él mismo lo dice, él mismo lo dice, lamentándolo mucho, dice Requesen, yo no creo que aquí haya algún tipo de cambio, lo dice un hombre que estuvo metido en una mazmorra del Sevín. ¿Cómo nosotros estando acá, que podemos estar en este momento libre, pero que en cualquier momento pisamos Venezuela y damos una opinión, podemos caer en esa desgracia, ¿cómo podemos pensar algo distinto? Y perdóneme, sé que los miércoles se han convertido en los miércoles de no sé qué, de la desazón, pero aquí tenemos dos opciones. O hablamos, comenzamos a hablar de otro tema, naturalismo y la belleza del país, o lo que tú quieras, o seguimos hablando de la realidad. Sí, sí. O hablando un poco acerca de eso que estás comentando ahorita, Blaynir, no se trata de, o sea, yo entiendo que mucha gente dice, porque he leído comentarios cuando conversamos tú y yo, que no hay esperanza, o que tú eres poco, que le quitas la esperanza a las personas. Digo, no, sencillamente, Blaynir habla con la verdad, sencillamente, él habla con sinceridad, es realista, como comentan aquí, es realista y es lo que está viviendo. Ojo, él no tiene una, como siempre yo digo, esa esfera, esa bola de cristal, para saber qué va a pasar, sencillamente por lo que ha leído, he investigado, es por eso que hace este tipo de análisis. Y son análisis que yo estoy claro que son políticamente incorrectos, y ese es un costo que yo he decidido tener. Yo podría perfectamente aquí ponerme una máscara, una careta, Sergio, y comenzar a hablar contigo de una realidad que va a hacernos sentir mejor, pero que nos va a mantener enfermos. Fíjate que una de las cosas que he aprendido, porque hasta terapeuta, me toca tener con este tipo de situaciones y en la vida personal, es que uno tiene dos opciones, uno puede mantener una careta, uno puede mantener, tratar de mantener un status quo, pero estar por dentro tan mal como necesariamente y empeorar todo el tiempo. Entonces tú tienes que enfrentar la realidad como corresponde, y la realidad como corresponde debe doler, debe ser cruda, y en el momento en el que esa realidad te das cuenta de lo cruda que es y la aceptas, entonces tú tienes dos opciones, básicamente dos opciones, resistir y quedarte allí o ser resiliente y tratar de cambiar. Y la resiliencia, yo siempre he insistido, no depende del líder que te baja la orden, no depende de un salvador que te va a aparecer, depende de ti, comienza por ti. Yo coloco siempre un ejemplo, Sergio, que perdóname lo superfluo que es este ejemplo, pero yo lo quiero comentar acá rápidamente. En mi ciudad, yo llegué en el 85 a Puerto Ordaz, Puerto Ordaz era un monte para esa época, que le decían, de hecho, Puerto Ordaz, y Ciudad Bolívar era ciudad aburrida, le decían. Yo no sé si ha cambiado, pero poco a poco fue cambiando. Y en una de las cuadras donde yo vivía, yo vivía en un sector que se llama Vía Africana, había un señorcito, no recuerdo, creo que el apellido es Marquina, de este señor, y este señor decidió en los carnavales comenzar a hacer eventicos en su cuadra para sus niños, para los niños que vivían en esa cuadra, en esa urbanización. Y él montó una taremita pequeña y comenzó a hacer unos desfiles, él solo, sin intención de ganar ningún tipo de popularidad ni nada, era solo para su cuadra. En serio, esto se convirtió en un ícono en la urbanización. Toda la gente comenzó, esto estoy hablándote de años de trabajo, por eso es que uno debe pensar a largo plazo y no a corto plazo, ¿no? Este hombre comenzó a cambiarle la cara y resulta que su hilera, su cuadra era la más bonita del lugar. Comenzó luego a poner luces de Navidad, comenzó a conseguir seguridad porque había delincuencia como en todas partes de Venezuela y logró conseguir como una especie de seguridad que era pagada por esos vecinos y la gente comenzó a ver lo que hacía este señor y comenzaron a copiar en otras urbanizaciones lo que este señor había hecho porque le había dado la gana, porque sentía que como ciudadano él podía impactar de esa manera. Entonces, muchas veces los cambios no bajan de arriba hacia abajo, no van de Maracorina, de Guaidó, de Caprile, de toda esa hilera de individuos que hemos conocido hasta ahora para abajo. No, muchas veces comienzan de abajo hacia arriba porque en el momento en el que tú no, en el que el control social queda a un lado, las cosas cambian. Fíjense, ya las bolsas CLAP prácticamente no existen, ya la presión económica sobre los venezolanos por parte del régimen prácticamente es inexistente y ante esa realidad la pregunta es ¿será que nosotros cada uno individualmente tenemos la capacidad de ir de abajo hacia arriba para que en un plazo de unos 10 años podamos cambiar y otra vez me dirán bueno, 10 años es una vida, no lo es. Se los dije la semana pasada del pensamiento Bill Gates. solemos sobrevaluar el poder de un año pero subestimamos el poder de 10 años por eso que nos quedamos en el añito, 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 añito y Sergio ustedes y yo tenemos 5 años en estas conversaciones hablando exactamente de lo mismo. Lamentablemente Lamentablemente y siempre como que buscando esperando algo y no termina de de ocurrir pero no por no por ello perdemos la esperanza de que efectivamente algo puede pasar. Yo soy de los que piensan la de mí de que todo pasa como el caso que acabas de explicar desde adentro desde lo pequeño desde aquí y va a ir va surgiendo y y por supuesto si yo soy bueno tú también somos muy creyentes en Dios y yo sé que Dios al final no se olvida de nuestras peticiones de nuestras oraciones y a pesar de todo pues la prueba continúa pero al final llegará espero el ansiado trofeo. Tú sabes que y antes de cerrar muchas veces es muy peligroso ligar la política con la religión porque además no todos tienen la misma creencia que uno puede tener pero estudiando estos días el tema de éxodo y el tema de las plagas de Egipto con el faraón y con Moisés a veces uno piensa ¿no? ¿será que nosotros estamos viviendo algo similar y que estos individuos se han convertido en faraones que no han escuchado a su pueblo que no han escuchado a la voluntad de Dios y que por lo tanto estamos pagando y ellos junto a ellos estas plagas que nos ha tocado vivir para de alguna manera purgar y terminar siendo algo que nunca fuimos porque no va a decir mejor a lo que fuimos yo creo que Venezuela el día que se reconstruya se va a reconstruir de una ceniza sin haber pasado por una segunda guerra mundial literalmente una ceniza que van desde lo desde lo infraestructural hasta lo espiritual también yo creo que la Venezuela si Dios quiere y lo permite yo creo que la Venezuela que ha de venir en algún momento ojalá y la veamos con vida yo no puedo decirlo no lo sé ustedes saben cuál es mi opinión pero si la llegamos a ver con vida yo espero que sea una Venezuela distinta y brand new como le llaman acá sin los estigmas del pasado hay una cosa y yo sé que nos queda un poco no no tranquilo pero conversaba quería decir que era exactamente era todo así y conversaba con un grupo de venezolanos este fin de semana a quienes aprecio mucho pero yo creo que todavía después de tantos años de dictadura todavía nos hace falta perfilar el olfato todavía seguimos engañados en grandes taras mentales que nos siguen haciendo daño y yo creo que también por eso no hemos avanzado así que yo creo que nos hace falta unas cuantas plagas más desgraciadamente para llegar hasta donde tenemos que llegar sé que suena fuerte pero al menos es lo que pareciera ser aquí en Estados Unidos el país llegó donde llegó por muchas razones Estados Unidos no ha estado bien toda su vida la crisis de los años 20 fue fatal la cantidad de de pobreza hambruna Europa Europa quedó destruida en dos oportunidades completamente sin hablar de las pandemias que hubo en su oportunidad Japón como se reconstruyó después de dos guerras mundiales y mira lo que significa Israel después de todo el éxodo después de todo siglo mil años más de mil años fuera de su tierra mira donde terminó y siendo Israel lo que es tan chiquitico es una potencia mundial y todos los grandes países de hoy en día nacieron de las cenizas y nacieron de los peores sufrimientos de su historia así que yo no ahí sí te digo no temo en decir con seguridad total que cuando los países pasan por las peores de sus desgracias siempre cuando llega el momento indicado terminan siendo los mejores países del mundo porque aprendieron a valorar cada centavo que se ganaron y cada vida que lograron mantener en pie ahora ¿cuánto tiempo va a tardar eso? ni ustedes que están conectados ni Sergio ni yo tenemos la respuesta gracias como siempre seguimos en contacto un fuerte abrazo y bueno que Dios nos bendiga a todos así es igual para ti Sergio feliz día de San Valentín y por supuesto que Dios nos bendiga un abrazo